¿Cómo se ha hecho la experiencia en Tabacalera? Bueno, pues a mí estos momentos extraños me tocaron en Madrid, que es donde resido. Y bueno, en cuanto a mi experiencia en Tabacalera, yo realmente para mí ha sido una obra muy importante. Yo participé en Tabacalera dentro de una exposición comisaria por Virginia Torrente, que se llama Ocho cuestiones espacialmente extraordinarias. Mi obra se llamó Trampantojo y como digo, pues para mí fue una obra importante, puesto que supuso un punto de inflexión dentro de lo que había sido mi carrera hasta entonces, o el tipo de intervenciones que yo realizaba hasta entonces, que eran unas intervenciones muy coloristas. En este caso creo que fue una intervención muy efectiva en el sentido de que cambió mucho la percepción del espacio. Lo que intentaba hacer era volver un paso atrás en el tiempo, cuando ese espacio no estaba adecuado como sale a las exposiciones. Y como digo, pues creo que sí que lo conseguí de una manera bastante sutil, pero muy efectiva. Por eso pues lo recuerdo con mucho cariño.